muy buenas tardes mi gente en el día de hoy vengo para darle en este corto vídeo pues una información sobre un vídeo que vamos a preparar muy esperado por todos ustedes este es el centro de cloche del ax 100 pero este es el racing miren como viene este centro de cloche miren este es el nuevo centro de cloches racing para los motores suzuki así que ya lo saben vamos a probarlo en un suzuki racing que nosotros tenemos aquí en ms racing y vamos a mostrárselos cómo se instala instalándolo y todos todos los coches lo ponen a brincar en todos los cambios todos los cambios parlantes siempre en alta brincan de manera impresionante así que ya lo saben mi gente vamos a compartir este vídeo con todos nuestros compañeros para que todos estén preparados para ver este nuevo vídeo creo que ya mañana si dios lo permite estará en el aire bueno si nos vaya de mañana pasado mañana así que ya no saben mi gente todo el mundo a compartir este vídeo del nuevo centro de cloche racing para los suzuki este es el pini así que ya lo saben esperen el vídeo instalándolo y todo en un suzuki racing no olvides comentarnos en el vídeo que tú opinas y crees que verdaderamente va a valer la pena instalación que opinas de este cloche que tú consideras y cuál es tu opinión sobre este cloche según la apariencia del ya que mañana pues muy probable lo probemos ya ustedes se van a dar cuenta coméntanos en el vídeo